En realidad, el estilo que ofrece aquí la fachada, cabe mencionar que es una de las piezas de la hacienda que hemos tratado que no se toque, que se mantenga tal cual como era a inicios de 1800. ¿Por qué es lo que se ha intentado hacer eso? Si ustedes pueden ver aquí, tenemos una combinación de estilos muy interesante, que es muy característica de la cultura mexicana. Las columnas tienen una parte, si tú ves todo el marco de arriba, viene siendo lo que es un terminado dórico. Este terminado dórico va todo cruzando e inclusive se repite en el marco de arriba. Al comenzar las columnas, ya tenemos un acabado que es iónico. Esa combinación sigue muy presente en toda la fachada y al lado tú puedes ver los marcos, los cuadros. Tienen todo un garagoleado, tienen un garagoleado que es muy característico barroco, muy exagerado, muy alineado. También vemos en la parte de arriba más contribuciones de garagoleado. Lo cual, cuando tú combinas esos dos, ese simplismo con ese barroco, esa exageración, ahí es donde encontramos el inicio de la cultura mexicana. Si tú te fijas en la característica de las pinturas, tienen un acompañamiento y, por ejemplo, tú ves unos elementos muy góticos. Todas son pinturas, todas son artes de su tiempo, en donde tú nada más, si te das cuenta, nada más puedes ver las caras. Al final del día creo que todos estos elementos hacen que puedas vivir dentro del espacio de la capilla una celebración, ahora sí que un momento muy solemne.